A mí me toca ver un huerto y administrar un huerto pequeño, son 30 hectáreas, aquí en el sector que está de Chanqueahue, en la comunidad de Arrengo, está un poco más abajo, estamos como a dos kilómetros al poniente de este huerto, acá en Las Nieves. Es un campo con un huerto bastante añoso, se arrancó la mitad de ese huerto para replantarlo en la próxima temporada y lo que tenemos, hemos hecho un manejo, bueno, con la asesoría ya dos años que está José Pablo, asesorando técnicamente, yo ya también voy por segundo año llevando esto, el control de malezas, el manejo del riego ha sido súper importante, se cambió que era un huerto que históricamente se regaba, no digamos mal, pero con otro estilo, con otra forma, se está regando más intensamente y se vio ya reflejado la temporada pasada que subimos bastante al rendimiento, mejores calibres y ahora por segundo año también se está haciendo, más allá de los problemas que han habido climáticos que también se estaban comentando acá por todos nosotros, estamos con alguna complicación de cuaja, que es lo que vimos por el comienzo de finales de invierno, primavera, que no fue la más adecuada lluvia, falta horas frías, etc. pero estamos con la esperanza que vamos a tener un poquito mejor calibre y la merma de producción por esta falta de cuaja, tal vez va a estar compensada en parte por un mejor calibre, pero también a su vez no creo estar tan bajo con respecto al año pasado, el huerto también está reflejando en su desarrollo vegetativo y en el fruto de cuaja, un poco el manejo que se han venido estos dos últimos años con la asesoría de José Pablo y Rodrigo, que ha sido muy provechosa. Y así también vamos a tener, en el transcurso del resto de primavera y verano que se nos viene, que es bastante caluroso lo que se ve que va a hacer, va a ser un buen manejo en el riego para ver una cosecha lo más óptima posible.